Hola amigos, pues esta canción es un clásico que debíamos de todas maneras tener en nuestra colección. Vamos a comenzar analizando esta canción y vamos a ver viendo su estructura. La canción comienza con una introducción, que es la que ya has visto en la demostración, luego viene primera y segunda estrofa, luego de eso viene coro, tercera y cuarta estrofa, otra vez coro, luego viene la quinta estrofa, luego coro y luego de ese coro viene el solo de guitarra principal, luego de ese solo de guitarra viene la sexta y última estrofa, luego viene coro y al final viene el último solo, que es con el que termina la canción. Bien, ahora te explico cómo hemos tocado la introducción. Bueno, aquí Marnoffler utiliza un recurso que es posible cuando se toca con estilo finger picking o con dedos, que es el slap. El slap es una técnica usada en el bajo, entonces él lo hace aquí. Se trata de tirar la cuerda hacia afuera para que rebote como un látigo en los trastes. Él usa este efecto durante toda la canción y tienes que fijarte cuándo. Vamos a ir primero por las dos primeras estrofas en forma lenta y explicada y luego lo tocamos ya a la velocidad normal. En las partes cantadas uno sigue, sigue la armonía, los acordes y al final de cada frase generalmente hay un riff de adorno. Cuando uno hace los acordes, en este caso nosotros vamos a tocar también con segunda guitarra, entonces tenemos que hacer solamente los acordes simplificados. Re menor, do, si bemol, la mayor. Y fa mayor simplificado lo vamos a hacer aquí, solamente tocando tres cuerdas, desde la cuarta hasta la segunda. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but mean time. Sound of the river you stop and you hold everything. Advanced blow and the sea, double for time. Este riff le hemos puesto un número porque se va a repetir mucho durante toda la canción. Es el riff número uno. You feel right when you hear that music ring. Riff número dos. Ahora viene el número tres, riff número tres. Riff número cuatro. Riff número cuatro. You get a shiver in the dark, it's raining in the park. Riff número cuatro. And now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in after rain To hear jazz go down Competition in other places Riff número uno About the horns They're blowing that sound Y riff número cinco Ok, pasamos a la parte del coro Y aquí, tanto en la parte del coro como en la estrofa Vas a notar que la mano derecha está continuamente moviéndose Llevando el ritmo en muting De esta forma En los momentos en donde no hay que tocar nada Y esto es para llevar el ritmo Y que la mano esté en movimiento Y ejecutar correctamente las síncopas Y los adornos o los riffs Comenzamos con el riff tres We'll dance out We'll dance out London town Y para terminar Hacemos el riff cuatro A toda esta sección instrumental Le vamos a llamar el gran riff Que también es parte del coro We're on down south We're on down south London town Bien, ahora seguimos con la tercera y cuarta estrofas Check out the guitar George He knows All the chorus Man, he's strictly rhythm He doesn't wanna make it Cry or sing Defend him all the guitar He can afford When he gets so on the light To play his thing You check out guitar George He knows all the chords Man, he's strictly rhythm He doesn't wanna make it Cry or sing He knows guitar Is all he can afford When he gets up Under the lights To play his thing And Harry And Harry doesn't mind If he doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing all right And he can play the honky-ton He doesn't like anything I don't like anything Save it up Friday night And Harry doesn't mind If he doesn't make the scene He's got a daytime job He's doing all right He can play the honky-ton Like anything Save it up Friday night Bien, pasamos a la quinta estrofa Que viene sola Porque las anteriores Habían venido en parejas Primera y segunda Tercer y cuarta Ahora viene la quinta Luego viene el coro Para entrar al solo de guitarra Vamos a tocar la lenta Y luego la tocamos A la velocidad normal And a crowd of jumbos is there Folding around in the corner Drunken dressed, the best brown baggies And the platform soles They don't give down They don't give down About any trumpet Playing band It is what they call Rock and roll They don't give a damn About any trumpet It ain't what they call Bien, tenemos una segunda parte Donde estaremos explicando La parte del solo de guitarra Y también lo que hace la guitarra rítmica Hemos incluido esta canción En el PDF de clásicos en inglés para guitarra Suerte Y también lo que hace la guitarra rítmica Gracias.